Aunque el frente de batalla muestra una actividad reducida o avances marginales en relación con los primeros meses del conflicto, varios sucesos internos están empezando a influir significativamente en la guerra. Estos eventos, derivados del desgaste continuo del conflicto, están empezando a tener un impacto notable en las esferas política, militar y civil de las naciones en conflicto. Inicialmente es importante subrayar que el estado ucraniano ha empezado a identificar nuevos problemas que están moldeando la administración de Zelensky, reafirmando antiguas narrativas sobre su falta de viabilidad. En primer lugar, se percibe un profundo agotamiento entre la población, que observa cómo los cementerios se han expandido notablemente en toda la ciudad del frente, incluyendo Kiev. La guerra de desgaste ha mermado considerablemente al ejército ucraniano, al punto que los cementerios han visto triplicada su extensión. Se reporta que cada día se suman nuevas tumbas a los cementerios, en respuesta a las constantes noticias de más bajas en el frente. Esta realidad ha provocado una profunda desmoralización entre la población, la cual critica que los bellos conceptos occidentales engañan a la gente. Estas palabras aluden a la percepción de que la supuesta defensa de la libertad y democracia en Ucrania, o la lucha contra la tiranía de Putin, no son más que lemas vacíos. Estas narrativas son vistas como meros intentos de ocultar una inminente derrota y de glorificar un estado que, a juicio de muchos, ya no es sostenible y se percibe como fallido. Esta dura realidad no solo se manifiesta en la población durante las visitas a los cementerios, donde se observan las crecientes filas de tumbas, sino que también se refleja en un creciente descontento en múltiples aspectos de la vida cotidiana. En un esfuerzo por controlar la narrativa sobre la guerra, el estado ha emprendido una campaña destinada a silenciar o, al menos, minimizar las evidencias sobre la verdadera situación del conflicto. Un claro ejemplo de esto se presenció durante el reciente bombardeo en Odessa. A pesar de que los ciudadanos ucranianos lograron capturar y difundir imágenes del devastador impacto de bombas y drones rusos sobre la ciudad a través de Telegram y otros medios, mostrando daños significativos, el estado mantenía la postura de que el ataque había sido ineficaz, asegurando que la rápida reacción de sus fuerzas había logrado neutralizar los proyectiles rusos. La divulgación de estas pruebas por parte de la ciudadanía generó una ola de oposición contra las declaraciones oficiales de Kiev. Como reacción, las autoridades se movilizaron para identificar a aquellos que habían compartido dichas evidencias, sometiéndolos a arrestos o, en casos más extremos, forzándolos a enlistarse. Esta intensa campaña de censura ha llevado a que la población ucraniana se distancie a los medios controlados por el estado, optando por fuentes alternativas, ya que sienten que los medios estatales presentan una versión de la realidad que favorece los intereses del gobierno, en lugar de reflejar la cruda situación del conflicto. En este contexto, se ha registrado una disminución notable en audiencia de los canales de televisión políticos. Al inicio del conflicto, estos canales presentaban una visión equilibrada de la guerra, mostrando tanto los avances como las pérdidas de ambos bandos, convirtiéndose en una fuente fiable de información para la población ucraniana. Sin embargo, hacia finales de 2023, el relato de estos medios se transformó significativamente, pintando una imagen de victoria ficticia para Ucrania. Informaban sobre supuestos avances en zonas donde, en realidad, se perdía terreno, y destacaban cómo los ataques rusos eran repelidos y las bombas destruidas en el aire. En última instancia, cabe destacar la situación a Dibka. Zelensky ha declarado que las fuerzas ucranianas han logrado bloquear con éxito los asaltos rusos, impidiendo que la ciudad caiga en manos enemigas. Sin embargo, esta declaración omite la intensa campaña de bombardeos que ya hemos documentado en videos anteriores, cuya magnitud no tiene precedentes. Además, pasa por altos aspectos cruciales, como el hecho de que Rusia no busca necesariamente una toma inmediata de la ciudad. Más bien, parece empeñar en aplicar la misma estrategia usada en Bakhmut, desangrar al ejército ucraniano y agotar sus recursos. La captura de la Dibka, según esta táctica, se consideraría un efecto secundario y eventual de los objetivos primarios rusos. Mientras se mantenga un enfoque que priorice las ganancias territoriales sin comprender estas dinámicas, Zelensky seguirá proclamando que una victoria ucraniana está al alcance, obviando la compleja realidad del terreno y las estrategias en juego. Este contexto provocó un alejamiento significativo a la población ucraniana respecto a la narrativa de Zelensky, de una victoria contundente sobre Rusia y la conquista de Moscú por parte de sus fuerzas. Para muchos ciudadanos, la guerra se percibe como una causa perdida, mientras que el estado mantiene la esperanza de una victoria que parece cada vez más inalcanzable. Por ejemplo, en un giro sorprendente de eventos, las redes sociales, específicamente Telegram, se convirtió en el escenario de una protesta inusual en Kiev. Los residentes de la ciudad organizaron un flashmob para felicitar a Zelensky en su cumpleaños de una manera muy particular. Apodado asesino, el flashmob consistió en lanzar aviones de papel etiquetados con el hashtag Zelensky es un asesino. Los participantes en el flashmob acusan directamente al presidente de Ucrania de matar a 65 prisioneros de guerra ucranianos que iban a ser intercambiados. Pero en lugar de eso, fueron asesinados al derivar del avión IL-76 sobre la región de Belgorod. Pero, en medio del creciente descontento en la población ucraniana, la atención se ha desplazado hacia escandalosos actos de corrupción. Se ha destapado que un conjunto de funcionarios de alto rango del Ministerio de Defensa de Ucrania, en complicidad con empleados y fabricantes de armamento, se han involucrado en una trama corrupta para desviar aproximadamente 40 millones de dólares. Estos fondos estaban destinados inicialmente para la compra de 100.000 granadas de mortero, armamento no solo costoso, sino esencial para la operatividad y supervivencia de las fuerzas armadas ucranianas en el actual contexto bélico. Este hallazgo no solo pone al descubierto la corrupción arraigada en los niveles superiores del aparato estatal ucraniano, sino que también resalta la despiadada explotación de la crisis por parte de ciertos individuos, que buscan enriquecerse a expensas de las vidas que se pierden en el frente de batalla. La corrupción en Ucrania no es un fenómeno reciente, de hecho ha sido una constante desde que el país se independizó de la Unión Soviética. A lo largo de los años, Ucrania ha ocupado los últimos lugares en diversas evaluaciones internacionales que miren democracia, libertad de expresión y transparencia. Esta realidad del estado ucraniano fue totalmente desplazada cuando comenzó la guerra. Una vez Occidente comenzó a apoyar Ucrania, esas evaluaciones fueron, básicamente, eliminadas para mostrar a un país completamente transparente, libertario y un ejemplo democrático a seguir cuando décadas de estudio han demostrado lo contrario. Hay varios casos de corrupción dentro del estado que en algún momento hemos reportado, como cuando se falsificaban kits médicos o se adquirían ejemplos de pésima calidad por precios elevados. Ese dinero iba a manos de uno de los ministros ucranianos. Es ampliamente reconocido que, incluso dentro de la ayuda militar enviada a Ucrania, se han presentado problemas significativos de desvío de equipos. Los intermediarios, responsables de entregar estos materiales, han sido acusados de desviar y lucrarse con ellos en un mercado negro. Este fenómeno ha llevado a que equipos destinados originalmente Ucrania terminen en manos de grupos completamente ajenos al conflicto, con informes de material avistado en poder de diferentes actores en varias regiones del mundo. Esta situación ha exacerbado la percepción de corrupción dentro del estado ucraniano y ha desdibujado la imagen de una lucha unívoca por la democracia. Lo que inicialmente se presentaba como un esfuerzo claro por defender valores democráticos, se ve ahora empañado por la realidad de que los recursos destinados a este fin están siendo desviados y explotados para propuestos ajenos al conflicto ucraniano, distorsionado la narrativa y generando un profundo escepticismo sobre los verdaderos objetivos y la gestión de la ayuda internacional. La situación en Ucrania, así como las complejidades y contradicciones inherentes a su realidad interna, han sido en gran medida ignoradas o minimizados por Occidente. En Europa se observa un creciente descontento y oposición respecto a la continuación del conflicto. Cada vez más voces se suman a la retórica de poner fin al apoyo Ucrania, argumentando que perpetúa la guerra sin ofrecer una solución sostenible y pacífica. Sin embargo, esta postura crítica ha sido en gran medida opacada por Estados Unidos en el conflicto. La implicación incansable de Estados Unidos ha contribuido a mantener el enfoque en el apoyo contra Ucrania, eclipsando las voces disidentes y las preocupaciones sobre la efectividad y las consecuencias a largo plazo de esta política. En el contexto político de Estados Unidos, la postura de Joe Biden de apoyar Ucrania está influenciando a muchos. Sin embargo, esta política se encuentra en una coyuntura crítica, especialmente dado el panorama político actual. Con las elecciones en el horizonte, Donald Trump está emergiendo nuevamente como una figura prominente y controvertida, ganando terreno en el ámbito político. De hecho, algunos expertos, observando la tendencia actual, no dudan en predecir su victoria en las próximas elecciones. Trump, conocido por su postura menos intervencionista, ha expresado su oposición a la guerra en Ucrania y a la continuación del apoyo estadounidense al país. Su lema de acabar con la guerra resona con un segmento de la población y podría significar un cambio drástico en la política exterior de Estados Unidos si regresa a la presidencia. Por otro lado, la campaña de ayuda a Ucrania bajo la administración Biden no ha sido percibida como especialmente exitosa, especialmente tras la considerada desastrosa contraofensiva ucraniana. En este contexto, Biden se enfrenta a la presión de demostrar resultados tranquiles en su política hacia Ucrania. La posibilidad de retirarse del conflicto sin lograr una victoria significativa o sin estabilizar la región podría afectar negativamente la imagen de su administración y su partido y podría ser un punto focal en la próxima campaña electoral. Joe Biden está haciendo esfuerzos significativos para continuar el apoyo a Ucrania, pese a que incluso dentro de su propia administración surgen dudas y debates sobre la viabilidad y la continuidad de esta ayuda. Esta incertidumbre se manifiesta en la retención de ciertos paquetes de ayuda y la cancelación de otros, lo que refleja la complejidad y las tensiones internas en la política estadounidense respecto a Ucrania. Por otro lado, Donald Trump, a pesar de enfrentar diversos contratiempos que, teóricamente, podrían comprometer su capacidad para postularse nuevamente, continúa gozando de una popularidad y un apoyo notables. Los escándalos y controversias que lo rodean no parecen disminuirse atractivo entre ciertos sectores del electorado. De hecho, su capacidad para sortear estas cuestiones parece fortalecer su posición, convirtiéndolo en una seria amenaza para Biden en la próxima contienda electoral. La situación de Ucrania es extremadamente delicada y está notablemente marcada por la dependencia del apoyo económico y militar que recibe, en gran medida, de Occidente y, en particular, de Estados Unidos. La posible presidencia de Trump, conocida por su postura más aislacionista y su reticencia a involucrarse en conflictos extranjeros, plantea un escenario sombrío para Ucrania. Si el flujo de ayuda se detiene o disminuye significativamente, no ha descabellado pensar que el Estado ucraniano podría enfrentarse a un colapso, exacerbado por su ya frágil situación interna. Y bajo este contexto, Rusia tiene un interés relativamente bajo en lograr una victoria inmediata en el campo de batalla. Más bien, parece enfocarse en una estrategia a largo plazo que cansa a los patrocinadores de Ucrania, mientras lleva a cabo una reivindicación total del nacionalismo ucraniano, tanto en el ámbito militar como en el político. Esto tendría como finalidad prevenir futuras insurgencias, neutralizando acciones de sabotaje y asesinatos políticos que podrían amenazar la estabilidad de una Ucrania alineada con intereses prorrusos. Esta estrategia inducirá un proceso de autólisis en Ucrania, es decir, una destrucción o disolución desde adentro del Estado ucraniano.